Gracias por suscribirte. Carlos III, nuevo recluta del PSG. El rey Carlos III, de visita de estado en Francia, estuvo el jueves 21 de septiembre en Saint-Denis para reunirse con deportistas y recibir su camiseta del PSG. El rey Carlos III, acompañado por la reina Camilla, inició el jueves 21 de septiembre su segundo día de visita de estado a Francia. Al final de la mañana, después de que el soberano se dirigiera al Senado y su esposa visitara el BNF, la pareja se reunió en Saint-Denis, no lejos de la Villa Olímpica de la Copa del Mundo de Rugby, para tratar el tema del deporte. Acompañados por Brigitte Macron, el rey Carlos III y su esposa Camilla se reunieron con jóvenes escolares en medio de talleres deportivos. Fue la ocasión para que la reina y la primera dama improvisaran una partida de tenis de mesa, rodeadas de varios niños. En medio de un ring de boxeo. Por su parte, el rey se reunió con Dan Vigard, jugador de Gales, equipo bajo el patrocinio de su hijo, el príncipe Guillermo. A continuación, el trío desafió a la lluvia para dirigirse a la explanada del ayuntamiento de Saint-Denis para reunirse con representantes del Paris Saint-Germain. El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, obsequió al soberano con una camiseta del PSG con su nombre de Pila Carlos y el número 3, una camiseta firmada por los jugadores. Según indicó el equipo parisino en su cuenta de Instagram, la charla sirvió para presentar al rey las iniciativas innovadoras de la fundación Paris Saint-Germain en materia de inclusión a través del deporte. El internacional francés y defensa del PSG Presnel Kimpembe también estuvo presente en el encuentro. A continuación, el hijo de la reina Isabel II se dirigió al Distrito 19. Acompañado de su esposa y de Brigitte Macron, los tres visitaron los talleres 19M, un centro creativo que reúne a casas de arte que trabajan para la marca Chanel. La próxima parada de la pareja será el mercado de flores de la Isle de la Cité, antes de una visita a Notre Dame con el presidente Emmanuel Macron.